No se pierda durante esta Semana Santa la programación especial que Canal UCR ha preparado para usted. Le esperamos de lunes a domingo a las 7 de la noche con un ciclo de documentales clásicos nacionales realizados en los años 70 por el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, institución clave en el desarrollo del audiovisual en el país, La Cultura del Guaro, La Penny, El Fin de una Vergüenza, Las 40, Los Presos, Desnutrición, Semana Santa en San Joaquín, Huaca, Banana Republic, Dos veces Mujer y Nuestro Maravilloso Mundo de la TV desfilarán por su pantalla del lunes 21 al domingo 27 de marzo a las 7 de la noche. Ciclo de Documentales Nacionales del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Canal UCR, Televisión con Sentido.